saludos superconductores bienvenidos a mi canal muchas gracias por seguirme en el vídeo de hoy como en otras ocasiones os traigo un recorrido de examen 100% real teniendo siempre el punto de vista del conductor luego os comentaré algo sobre esto bueno aquí pega un poquito el sol en el vídeo no se ve muy bien pero ya mano derecha tenemos la señal que prohíbe el paso a la zona de maniobras así que lógicamente hay que hay que girar aquí a la izquierda para no meterse en esa zona a ver qué os parece lo que os traigo hoy es un recorrido por la zona de alcorconsur están yendo mucho allí últimamente bueno de hace ya bastante tiempo y quiero comentaros algunas cuestiones relacionadas con éste con este recorrido la verdad es que a la hora a la que hice esta grabación pues había un sol en algunos ratos bastante molestos no bajo el parasol porque pues porque simplemente se taparía la mitad del del parabrisas y por eso no lo hago y no vería en el vídeo llevo unas gafas de sol pero aún así el sol era un poco molesto en ocasiones aquí la salida 5 es muy típica fijaos aquí además que tengo que ceder el paso a éste que viene por la izquierda como veo que detrás de él no viene nadie me voy metiendo lo veis tengo una señal de ceda el paso fijaros si no lo habéis visto porque ahí porque ahí está como en otras ocasiones nos encaminamos a lo que a mí me gusta llamar la puerta de las ilusiones esto vamos sin ningún género de dudas hay que venir con ilusión con energía positiva y con ganas de sacarse el carnet lo que no podemos es venir asustados o preocupados o con ansiedad eso no como siempre digo comeros un buen bocata para que las mal y para que las mariposas que a veces aparecen así al principio se agarren al bocadillo y no al estómago eso tenerlo en cuenta lo del punto de vista del conductor que os he comentado yo lo considero bastante interesante porque realmente es lo que vosotros os vais a ir encontrando lo que vais a ver realmente desde el puesto del conductor es por esto por lo que me gusta bueno hacer así los vídeos no tiene otro otro motivo que éste además como llevo una cámara aquí en la cabeza y tal pues podéis ir viendo hacia dónde miro cuando miro un poco lo que tendrías que hacer vosotros fijaos miro antes de llegar a la boleta con tiempo aunque bueno aquí ya estaba prácticamente parado en otra coloreta que vayamos entrando veréis como suelo mirar con bastante antelación para ver un poquito el tráfico que viene como como se aproxima esta coloreta de la dgt pues lógicamente si salimos por la puerta de delante en la que nos va a tocar si salimos por la puerta del polígono de las nieves bueno pues es otro camino hay algunos vídeos en el canal en el que en el que trato del que los muestro verdad recorridos empezando por el polígono de las nieves aquí como no venía nadie por el carril de la derecha bueno pero nos hemos metido en el carril de la derecha y ya está tenéis bastantes vídeos en el canal en el que os muestro qué hacer cuando en el carril de la derecha no no nos podemos colocar con la antelación ya sabe que no tienen la más mínima importancia aquí hay un peatón que viene por la izquierda al que conviene cederle el paso un poquito antes de que se detuviera esta furroneta que ve a la izquierda yo ya la había visto esta chica tenéis que ir mirando en los pasos para peatones lógicamente hay que buscar la zona de las aceras por donde van a venir caminando los peatones con antelación es decir yo no puedo llegar a un paso para peatones y cuando estoy a medio metro pensar uy que viene un peatón por aquí no no eso hay que tenerlo visto de antes por eso tu profe en las clases a veces te frenan los pasos para peatones siempre lo digo no es que él tenga más reflejos simplemente es que lo ha visto antes esa es la realidad vamos a encaminarnos aquí hacia la zona del corcón sur como os he comentado con anterioridad o por lo menos lo he puesto aquí en los títulos aquí no no me van a mandar al corcón madrid porque se de incorporarme sino que me van a indicar que vaya hacia badajoz m 50 hay que quedarse en el carril de la derecha no hay que señalizar no hay que ponerle intermitente porque directamente desde este carril ya giro hacia la derecha y ya está o sea ya me voy hacia la derecha no hace falta señalizar si señalizáis tampoco es que os vayan a poner una falta digamos que no es necesario porque una vez que estás en el carril de la derecha es una alineación de la vía que la que la que ese carril digamos hace esa curva hacia ese lado fijaos que el sol es un poquito antipático ya os digo que llevo gafas de sol podéis examinar con gafas de sol o sea si llevas gafas de sol al examen pues no pasa nada es decir yo lo que sí os recomendaría es que le digáis el examinador oiga puedo examinarme con las gafas de sol y él te va a decir bueno si es póngasela pero procura hacer el gesto para que yo vea que está usted mirando y demás este sitio este sitio este lugar es un poco complejo porque uno va circulando por el carril de la izquierda va ahí pensando en el examen o no sé en qué y a lo mejor no se vuelve al carril de la derecha yo tengo que pasarme en esta vía interurbana del carril izquierdo al derecho si las circunstancias lo permiten no puedo estar circulando por el carril de la izquierda porque me casca una falta deficiente por quedarme en el lado izquierdo un rato no puede ser o sea si me casca una deficiente aquí nada más empezar pues no sea la segunda que tenga de este tipo me vengo para casa así que mira y ve mirad aquí al corcón sur dos flechas eso es porque hay dos carriles entonces lo que hago es que me sitúo como veis en el carril de la derecha vía interurbana mientras que en las circunstancias lo permitan carril de la derecha otra cosa es que yo voy a hacer una maniobra por ejemplo un adelantamiento y me vaya a colocar en el carril de la izquierda pero si yo por una vía de este tipo círculo por el carril de la izquierda pues porque no sé voy a gusto o no no viene nadie no 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 eso si te veo en guardia te puede denunciar y desde luego en el examen te lo van a penalizar con seguridad mirar en esta glorieta al corcón sur es la tercera salida y por aquí delante un panel esta señal digamos que aquí lo muestra tercera salida aquí hemos tenido bastante suerte porque al llegar nosotros a esta glorieta que vais a ver aquí resulta que los vehículos están detenidos lo veis con lo cual entre comillas me van haciendo a mí el trabajo es decir si aquí no hay nadie y yo vengo que vengo a lo mejor de este por esta vía en quinta todo el tiempo al llegar a la hora resulta que aquí a la izquierda se ve muy mal hay muy poca visibilidad es decir es una glorieta muy grande pero que no se puede entrar en tercera de ninguna de las maneras porque llegarías a una velocidad demasiado alta por eso digo que los de delante no han hecho el trabajo nos han obligado a llegar despacio lo veis y pues bueno pues hemos llegado despacio hemos llegado despacio me dicen la tercera salida que es al corcón sur esta sería la primera estoy aquí las contando para que no para que no se nos pase la salida no hagáis como uno que le dijeron oiga tomó usted la cuarta salida se va por la tercera y dice no es que dice no es que se me dan mal las matemáticas a mí en fin hay que tener un poco de cuidado y ir atento a las indicaciones de los examinadores hasta el recorrido no está teniendo mucha dificultad más que ese punto que os he mostrado de vía interurbana donde la gente ahí se queda en el carril izquierdo muchas veces no hay que volverse a la derecha aunque sea gente entrenada y que vayan condiciones pues algunos aún así se despistan un poco así que en fin tenerlo en cuenta mirad entramos a esta calle de aquí esto ya lo podemos considerar vía urbana lógicamente esto es vía urbana y aquí a mano derecha aquí tenemos veis esto es un carril bici es decir yo no puedo ir circulando por el carril bici aunque la línea sea discontinua si no es para hacer alguna maniobra es decir como la línea discontinua carril bici yo lo utilizo no no tú vas por aquí puedes ir por donde va ese coche rojo pero por el carril bici no por aquí vamos bien ahora si me dicen que vaya a la derecha o hagas un cambio de sentido alguna otra maniobra que haga que yo tenga que ocupar el carril bici entonces si lo hago es como el carril bus yo aquí aunque me dicen que haga un cambio de sentido perdón aquí me dicen que gira a la izquierda perdonad me van a decir que en el acondicionamiento gira a la izquierda fijaos bien porque este es uno de los puntos difíciles del recorrido la flecha del suelo me permite hacer el giro desde aquí también podría haberme colocado con tiempo en el carril bici pero también puedo hacerlo desde aquí me puedo quedar ahora en este carril del centro simplemente porque es por lado y poder por el carril que convenga mi destino podría haberme colocado en el carril de la derecha antes detrás del coche blanco sí pero por aquí también muy bien poblado carril que convenga mi destino fijaos aquí una intersección regulada por semáforo pero también tengo una señal vertical de stop ahí a mano derecha tengo otro semáforo con otro stop ese yo voy a seguir al frente tengo que obedecer al semáforo porque prevalece prevalece el semáforo sobre la señal vertical cuidado que eso es algo que yo veo que la gente se confunde mirad aquí he detenido la imagen un momentito para que vierais que ahí el semáforo estaba verde es decir si hay un peatón en el paso para peatones si no hay peligro yo continúo porque el semáforo de los vehículos está verde vamos a hacer después otra vez a la vuelta el sitio ese donde hay un stop y un semáforo acordaos hay una contradicción entre la señal vertical que me dice que me detenga y la y el semáforo en que es otra señal cualquiera con otra cualquiera quiero decir el semáforo que me dice que tengo vía libre como hay contradicción entre las dos señales tengo que obedecer al semáforo como está verde yo continúo el que se detiene ahí estando el semáforo verde eso es una detención innecesaria no te van a sorprender por eso pero no hay que hacerlo no hay que detenerse de forma innecesaria el de detrás puede sorprenderse así que ojito si está verde el stop lo tengo ahí yo continúo otra cosa que esté amarillo intermitente el semáforo si el semáforo está amarillo intermitente ya sí que obedezco a la señal vertical de stop y me detengo donde corresponda hay algún vídeo por aquí en el canal en el que os muestro cómo hacer correctamente los stops pero aquí desde luego no hay que hacerlo porque el semáforo prevalece espero que haya quedado bueno espero haberlo explicado bien bueno como veis por esta zona pues hay bastante poco tráfico luego ya veréis que el sol volverá a dar la lata vosotros sin bajaros el parasol y listo porque ya os digo que yo con las gafas aún así lleva un poquito regulín y va incómodo vale lo digo que por aquí bastante poco tráfico como estáis viendo el mismo recorrido pero con más tráfico con más jaleo os digo yo que le pongo un 8 de dificultad en vez de un 7.5 aquí hasta ahora los exámenes más difícil han sido de nivel 8 mirar aquí no aquí no espera es un poquito más adelante aquí aquí me mandan girar a la izquierda y fijaos este que viene de frente de momento me viene por la izquierda el coche verde está a mi izquierda y este coche rojo también pero al girar yo veis mi derecha está ahí por donde sale él al girar yo con el coche por eso es por lo que él tiene preferencia porque sale por mi derecha cuando yo giro para entrar a esta calle espero haberlo explicado bien hay por aquí otro vídeo en el canal en el que os explico cómo se hacen los giros a la izquierda los cambios de dirección a la izquierda no lo podéis mirar que está aquí para para vosotros estas intersecciones a las que vamos a llegar ahora está y yo creo que la otra también alguna más por aquí es que resulta que aunque tenemos un ceda al paso veréis que casi casi me detengo esto es debido esto es debido a que la calle esta vía a la que yo entro es que no tiene visibilidad porque los coches estos están parados aquí a mano izquierda los contenedores y tal no me dejan ver la calle por eso tengo que entrar prácticamente parado y fijaos fijaos que a veces me habéis preguntado y si tengo un ceda al paso y hago un stop bueno pues si es necesario para la seguridad por supuesto que sí a lo mejor no tengo a lo mejor no tengo no tengo un stop tengo un ceda al paso no veo nada pues me detengo si no lo tengo claro aquí otra vez pase igual este de la derecha tiene un ceda al paso así que nada pero que viene de frente al hacer yo el giro al hacer yo el giro este que viene de frente digamos que me saldría por mi derecha lo veis al hacer yo el giro viene por mi derecha él tiene preferencia el otro que venía por mi derecha ese coche gris que aparecía por mi calle de la derecha como tiene un ceda al paso me olvido de él aquí muy despacio porque delante de la formuleta igual hay un peatón prácticamente me paro aquí os digo que veía menos y nada con el tema del solecito así que por eso entró con cuidadito a ver qué hay y a ver qué no hay que la verdad es que el sol me estaba ya resultando un poquito molesto si no puse el parasol fue por digamos salvar el vídeo veía bien y va con seguridad pero el parasol hubiera sido desde luego mucho más y mucho más cómodo vamos con total seguridad aquí vuelve a entrar a una calle donde o sea tampoco tengo un stop tengo un ceda al paso aquí se ve pero es que vuelvo a pasar lo mismo que vienen vehículos aquí por la izquierda y es que no los veo veis es que se ve muy mal ahora ya lo veo va a girar a la derecha pues me meto pero es que se ve muy mal esta chica que viene bajando la escalera no va a llegar al bordillo antes que yo el paso para peatones es decir cuando llegó al paso ella no ha llegado por eso continuó aquí otra vez un poco de dificultad puede haber un peatón de detrás de este camión ahora está más fácil que antes antes estaba más complicado porque prácticamente había que detenerse para ver si había peatones delante del obstáculo tener cuidadito que eso pasa con frecuencia es decir llego a un sitio donde un paso para peatones que está oculto me viene detrás de un obstáculo un peatón pues a ver qué hago ya me dirás entra con cuidado porque si no está la cosa difícil aquí como veis muy poquita circulación bastante poca y volvemos a salir pues por donde entramos el primer acondicionamiento ese que os dije a la izquierda había un texto que puse en el vídeo en se me mandan girar a la izquierda y no veo la salida o sea no veo cómo hacer el acondicionamiento pues directamente sigo de frente no os liáis lo que no voy a hacer es girar desde dentro del acondicionamiento desde dentro de las isletas y a lo mejor está prohibido hay señales que me obligan a ir a otro sitio vamos a llegar aquí de nuevo al mismo acondicionamiento de antes solamente solamente en lugar de girar hacia la izquierda como nos ocurre como hicimos antes lo que nos van a decir es que vayamos hacia la derecha porque esto ya es el camino esto es el camino de vuelta al centro de exámenes o sea que aquí hay una parte importante lo más difícil del examen ya lo hemos pasado y aquí digamos esto sería más llevadero otra vez vuelvo a encontrarme con las señales verticales de stop y el semáforo como está verde hasta luego y luego aquí lo mismo al dar la vuelta tengo un semáforo porque está verde es decir se peatones en el bordillo pues yo yo continúo sin peligro yo continúo que el semáforo está verde y fijaos otra vez el carril del bus perdón del bus de la bici esto es un carril bici yo creo vale entonces vamos yo creo no es un carril bici entonces yo no lo voy a invadir a no ser que vaya a hacer alguna maniobra si no voy a hacer maniobra yo sigo por aquí como veis que voy ahora recordad que los exámenes perdón en los recorridos de examen nunca nunca hago estacionamientos no porque yo lo que quiero es aportar la parte digamos de los recorridos tengo vídeos en el canal donde se habla de los estacionamientos a ver si hago otro de los estacionamientos en batería a ver si tengo tiempo pero bueno o sea contad con que los exámenes de cada 10 veces 8 te van a tocar estacionar o sea 10 10 exámenes aprobados aptos hay a lo mejor dos que no es que no que no aparcan que no estaciona los otros 8 sí aquí si me dicen a 5 badajoz me podría haber metido por ese ramal de la derecha veis ahí pone a 5 badajoz me puedo meter por el ramal de la derecha pero también puedo entrar a esta glorieta y salir tomando la dirección de badajoz es decir puedo hacerlo de las dos maneras de las dos maneras vale veis aquí pone badajoz a 5 por aquí voy bien ahora fijaos como voy dándole alegría al coche para ganar velocidad porque entramos en una vía donde los coches van rápidos no nos podemos quedar lentos fijaos el velocímetro como sube con cierta rapidez desde luego metemos las marchas metemos todas las marchas este coche tiene cinco marchas voy en quinta hora el que tenga sexta que ponga la sexta nos quedéis por aquí en tercera o en cuarta que no vamos bien hay que darle alegría y fijaos bien o darle al vídeo para atrás para para que veáis cómo ha ganado velocidad en no mucho tiempo simplemente se le requiere al coche hasta línea recta aquí no va a haber problemas no hay tráfico hay que hacerlo con confianza tenéis que tenerlo practicado durante vuestras clases que seguro que es así ya digo camino de vuelta aquí yo toda la parte difícil prácticamente no lo hemos hecho sobre todo el acondicionamiento darle para atrás al vídeo darle para atrás si lo queréis ver de nuevo acordaros que si tengo acondicionamientos no puedo girar desde el centro de las isletas tengo que irme como veis como visteis en el vídeo hacia la derecha como si fuera una una glorieta y hacer toda la vuelta desde luego en este recorrido ese sería el punto más difícil el punto más difícil ha habido otras dificultades pero bueno se tiene bastante dificultad y luego la gorreta ya que os dije que nos hicieron los coches de delante el trabajo si no hubiera habido coches delante cuidado otro punto aquí un poquito complicado el que os dije al principio de circular por vientre urbano por el carril izquierdo hay que pasarse al carril de la derecha no circuláis por el carril izquierdo en vientre urbano porque no está bien nos dirán badajoza 5 prácticamente siempre para entrar por la puerta principal del centro de exámenes aquí a la derecha veis que por el carril no viene nadie pues oye me voy colando y ya está aquí nos acercamos ya al último acceso que haya la autopista 5 acordaos que las incorporaciones hay que darle alegría al coche no nos podemos quedar ahí como mirando hay que sacudirle al acelerador sin miedo es todo recto y no hay peligro mirar cuanto antes como hago yo que miro al espejo izquierdo muy pronto y luego directamente pues la chucho al acelerador lo veis como sube el velocímetro para darle un poquito aquí de alegría fijaos aquí la salida que dice mostoles centro de exámenes que está a 500 metros que no es esto de aquí de la derecha esto es para incorporarse esto es para incorporarse vale es esta otra como siempre observamos el que viene viene lejitos así que nos vamos metiendo y listo aquí ya os he comentado en otras ocasiones que no hay una buena señalización está un poquito confuso os lo muestro aquí para que no tengáis problema te dicen DGT centro de exámenes DGT y ahora en el suelo hay unas marcas viales que que dicen que dicen DGT me muestran el camino que lleva a la DGT la tenéis aquí DGT carril de la izquierda mostoles carril de la derecha volvemos a mirar bueno aquí te iba a decir vuelves a mirar pronto pero es que este coche rojo no me deja miro ahora cuando él se va miro yo cuando él se va miro yo a ver quien viene y lo voy viendo antes de llegar a la gloreta el centro de exámenes es este ramal de aquí ya digo que este recorrido tiene la dificultad de los acondicionamientos ese primero que mandan girar a la izquierda darle para atrás al vídeo echarle un ojito o decirle a vuestro profe que os lleve por un sitio similar porque hay bastantes en los exámenes no suelen meterse mucho con esto pero cuando toca quien más y quien menos está desprevenido quien más y quien menos está desprevenido si no lo tenéis claro ya sabéis seguir al frente y no os giréis si no lo tenéis claro vale ese acondicionamiento ha hecho que el examen suba al menos un punto su dificultad si no lo hubiera dejado mejor en 6.5 por lo que hemos visto 6.5 con el acondicionamiento 7.5 pero hemos fijo aquí vamos a decir o que pare donde pueda o que pare detrás de algún vehículo el pare donde pueda a ver si tenemos cuidadito porque en esta calle que vamos ahora como veis hay señales verticales que prohíben la parada y el estacionamiento y luego aquí nada en esta intersección tenemos preferencia nosotros vamos a parar siempre aquí delante a mano izquierda cuando no haya una línea continua no me voy a parar atravesando una línea continua a no ser que él me diga oiga pare usted detrás de ese vehículo por ejemplo detrás de ese que tiene el maletero levantado que es línea continua bueno ahí si me meto en la línea continua si no no bueno superconductores esto ha sido todo por hoy si os ha gustado el vídeo dadme un like que seguro que me ayudaréis y lo más importante no os olvidéis a por el carnet claro que si